Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Recta final a 64 días y a muerte con los jugadores de la selección Tenemos materia prima para hacer un gran mundial Jugadores hay y muy buenos Han sido los responsables de todo lo que se ha hecho y se hará Dependemos de las individualidades, eso está absolutamente claro Y a cada partido se demuestra más A la mano de Dios que lleguen bien Mire, si esos jugadores llegan bien al mundial Los nuestros haremos un mundial de la PM Ahora, lo importante también es que Dios nos ayude Para que el responsable alinee bien Que no empiecen mal los partidos como pasó recientemente Que se alineen bien los jugadores Que se escoja de manera correcta Dios nos va a ayudar a que eso pase Bueno A ver, hay tantos temas El primero tiene que ver con el Deportivo Cali Me alegra que el Deportivo Cali esté ganando Y marcando muchos goles Es una institución que merece Por lo que ha sido Por su historia Por su pedigrí Merece mejor suerte que la que ha tenido O que le han dado los aventureros que aterrizaron Aterrizan y aterrizarán ahí Producto de la democracia Ese es uno de los problemas de la democracia La verdad es que es una institución que se lo merece todo Ordenada Bien constituida Como los grandes clubes del mundo Merecen Mejor suerte que la que han tenido en el último tiempo No sé qué pasó anoche No vi el partido Estaba comentando por Wien a la misma hora Millonarios Pasto Pero Mejor si creció El nivel futbolístico Venían ganando Y anotando goles Muy a pesar De El Rácano criterio habitual de su técnico Faltaba juego Imagino por lo que alcanzo a escuchar Que anoche lo hubo Me dicen que lo lograron anoche Y que por fin ligó ambas cosas Ganar Y jugar bien No se puede esperar menos de una nómina tan buena Y con jugadores con tan buen pie Como los que tiene el Deportivo Cali Ojalá no le vaya a dar la pataleta al técnico Y vuelva A lo que él siempre le ha gustado Ahora Ganar Y hacer goles Es más fácil que jugar bien Anoche parece que ambas cosas se juntaron Y ojalá esto se perpetúe en el tiempo Que no le vaya a dar Al técnico la pataleta De volver a su habitual Estilo Rácano Tacaño Porque eso sería fatal Teniendo uno el goleador de la Copa Libertadores Y teniendo unos jugadores como Benedetti Como Roa Como Zambuesa Como todos esos cracks que tiene el Deportivo Cali La otra Tiene que ver con Con las mentiras Las mentiras Pueden durar Un segundo Una semana Un día Un año Un mes Cinco años Cinco años Diez años Veinte años Pero no toda la vida No toda la vida Ayer Se graduó Por si alguien no lo sabía De fracasado Peremne En la Champions Guardiola Un personaje Que desde el punto de vista personal Es absolutamente funesto Sin embargo El que tiene la mala fama Es Mou Ninguno de los dos Hoy tiene el sitial Del mejor técnico del mundo De Best Es Sisu Y muy bien ganado Ese lugar Pero a Guardiola Le cuelgan Un cartel de leyenda Que no tiene Como jugador Su carrera Abortó Por dopaje Él terminó su carrera Como futbolista Dopado Castigado Por dopaje Ahora Hasta se da el lujo De pontificar Políticamente Despotricando De su patria Porque su patria Es España Y generalmente Deriva responsabilidades En otras personas En el Bayer La culpa la tenía el médico A quien hizo echar Y ahora la culpa La tienen los árbitros Se olvida de Obrevo Cuando en el año 2009 Ese juez noruego Le regaló a él Y a su séquito Catalán El continuar En una Champions Que ganó Y que yo Siendo él No la mostraría Orgulloso Este personaje Que en la Bundesliga Le bajó el brazo A una Auxiliar femenina En clásica Violencia de género Que ayer Que ayer entró Poseído De los mil demonios A maltratar Al árbitro Y después Dijo una cosa Que no le había dicho Como hoy Muestran la lectura De labios En los canales Españoles Es un Habitual Fracasado De Champions Lleva Seis Eliminaciones Consecutivas Con nóminas Fabulosas Y con errores Propios Porque claro De medio campo Hacia arriba Tiene unos jugadores De PM Y atrás Se gastó 200 millones De euros Y no ha podido Montar esa defensa Y tuvo un equipo El año pasado Que desmontó Para gastarse Estos 200 millones Simplemente Porque No trabajó A quienes Estaban ahí Desechó Tiró al cesto De la basura A jugadores Con recorrido De historia Así como En su momento Quiso desmerecer A Eto'o A Zlatan Ibrahimovic Y demás En el año 2011-2012 Comenzó El peregrinaje Hacia lo que es hoy Un fracaso Total En Champions Jugaba Barcelona Contra Chelsea Y no supo Administrar Una ventaja Que le habían dado Dos goles De Busquets Iniesta Generalmente Empieza ganando Y no sabe Manejar resultados Por temas De tipo táctico Porque una cosa Es la posesión Tener la pelota Todo el tiempo Y otra cosa Es tácticamente Administrar un partido Desde fase de ataque Y fase de defensa En el 2013-2014 Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Estuve en el Santiago Bernabéu En ese partido Entre el Bayern de Múnich Y el Real Madrid Que paseo 4 a 0 Dos goles de Ramos Y dos de Cristiano Y boleta 2014-2015 El Bayern de Guardiola Se come Madrid Lo sacó 2016-2017 En la ida Ganó 5-3 Mal partido Goles de Agüero Stone y Sane Y después Los eliminaron ¿Sabe quién? El Mónaco Como ahora El Liverpool Seis eliminaciones Consecutivas Dibujan de cuerpo Entero Al más grande De los fracasos Porque todo es Proporcional a su sueldo A la imagen Que tiene Y a la leyenda Que le han creado Con cosas Que él ni siquiera Inventó Porque el juego De posesión Y posición Corresponde a Luis Van Gaal Perfeccionado por Johan Cruyff Sin embargo Él se apersonó Y su séquito De felpudines ¿No? En el mundo Porque los hay Que creen Que sabe más Que el Papa Entonces Crearon una leyenda Cuando la gran verdad Es que Siempre dirigió Grandes jugadores De fútbol Trabajados por otros A mí me gustaría Verlo en el Girona O en el Inter Que en su momento Tuvo Mourinho O en el Porto Que en su momento Tuvo Mourinho O en un equipo Como el Real Madrid Que para ganar Las dos últimas Champions Solamente se gastó 70 millones de euros El gran fracaso Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores Trabajos